Tu voz Esta noche están mis ojos cerrados por el terror, el silencio, mi corazón desgarrado, porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extraña mis manos, tus manos amantes, más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia, me conversan a distancias de todo el vino y mi locura. Tú, que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustias, del que despierto temblando. Y están tiradas y musfriadas las violetas de esta angustia, y mis ojos sollozando, los pobres siguen cerrados por el terror. Más, muchísimo más, extraña mis manos, tus manos amantes, más, muchísimo más, me aturdo al saber. Más, muchísimo más, extraña mis manos, más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia, me conversan a distancias de todo el vino y mi locura. Tú, que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. ¡Gracias!